Kylian Mbappé pasó una pesadilla este miércoles por la noche. Increíblemente falló dos veces el mismo penal. El PSG viajó a Montpellier por la jornada 21 de la Ligue 1 después de su decepcionante empate con el Gems este domingo y buscaba volver a la victoria antes del regreso de... A pesar de lograr una victoria por 3-1, hubo algunos motivos para preocuparse. Al PSG le otorgaron un polémico penal en una de las primeras jugadas tras una falta a Sergio Ramos. En ausencia de Neymar, fue Kylian Mbappé quien tomó el balón. Pero su remate fue detenido por el portero de Montpellier, Benjamin Lecomte. El árbitro tuvo piedad con Mbappé y lo hizo patear de nuevo debido a que el pie del portero no estaba en la línea de meta antes del momento de la ejecución. Pero adivinen, Lecomte desvió su envío hacia el poste y Mbappé nuevamente falló al errar el rebote. Una secuencia increíble. La noche de Mbappé empeoraría aún más cuando debió dejar el campo de juego por una lesión en el minuto 21. ¿Vieron cuando fallan un gol en el fútbol con sus amigos y dicen uy, me tiró, me tiró? Bueno, no queremos decir nada, pero... Nah, es un chiste. A Mbappé lo tuvo que reemplazar Hugo Equitique después de una dura entrada de un defensor local. En las imágenes de la televisión, se pudo ver a Mbappé agarrándose. La parte delantera de la pierna izquierda, antes de decirle a los médicos me lastimé, me duele mucho. Pocas horas después, se lo vio rengueando en el área de prensa. Es comprensible que los fans del PSG estén preocupados ante el inminente partido por los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en tan solo 12 días. Sergio Ramos también recibió un golpe en la cabeza y en su esquiotibial derecho. A pesar de sus problemas por lesiones, el PSG logró una importante victoria por 3-1. Fabián Ruiz marcó el primer gol antes de ofrecer una encantadora asistencia a Lionel Messi. El joven Warren Zagri Emery cerró el marcador en tiempo extra. A principios de enero, se convirtió en el jugador más joven en ser titular para el club cuando el equipo enfrentó al Chateau Buse en los 16 avos de la Copa de Francia. Sin embargo, no ha sido todo tan fácil para él, ya que recibió críticas por su rendimiento este domingo ante el Gens. Pero solo 3 días después lo compensó. Tuvo una espectacular actuación después de reemplazar a Vitinha en el minuto 70. Y en el tiempo añadido, cerró su actuación con su primer gol en el fútbol profesional. Con solo 16 años, 10 meses y 24 días de edad, se convirtió en el jugador más joven en anotar para el club. Su entrenador alabó su actuación. Estoy muy feliz por él. Es un niño parisino. Quería hacerlo entrar. Contra el Gems, mucha gente lo tomó de punto. Así que fue difícil para él. Estoy feliz por él. Es un miembro importante del equipo. ¿Qué opinan de la actuación del joven prodigio? ¿Qué opinan de la actuación del joven prodigio? ¿Qué opinan de la actuación del joven prodigio? ¿Qué opinan de la actuación del joven prodigio?